¿Quiénes bailaís? ¿Querían bailar conmigo? No, que no, pues. ¿Pero es que es que es que es uno temprano? ¿Pero es que es que es uno temprano? No, que no, pues. ¿Pero andamos a poco a la distancia? ¡Gracias! 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 No, en la limusina se va a bajar... jalando al burro vienes. No, es que lo vio muy atraer, porque el carro se le quedó... corriendo vienes apac. Un resto caminando y un resto andando... a mí mírame bien usted y qué pasa hay algún tipo de problema lo arreglamos ahorita venga bailemos yo con trompones arreglo las cosas ella se fue la pobre es que las pupusas le hicieron daño con joselito joselito ya lo tengo en la casa a jalar agua lo he puesto porque no hay de otra en una hamaca que está bajando los de pepeto estábamos esperando un virus la marisol es enfermo es que ya está bajando qué te pasa envenenado envenenado ¡Aquí está el pie! 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 ¡Aquí está el pie!